Y vuelve, marchó, internacional, Bellavista, San Martín, Perú Bendita luz de tu mirada, madre querida, madre adorada Cuando sonríes, es una rosa cuando me ves Pasiva luna, en mi infancia y mi niñez Tú me cuidaste, madrecita, tu juventud, estés conmigo Bendice Dios a mi mamá, para que viva junto a mí Me dio la vida para vivir, amor de madre me dio a mí Malacón, soltó, lloreta, tu mar o cadena En mi infancia y mi niñez Tú me cuidaste, madrecita, tu juventud, estés conmigo Bendice Dios a mi mamá, para que viva junto a mí Me dio la vida para vivir, amor de madre me dio a mí Con cariño, para todas las madres de Bellavista y el mundo Y vuelve, marchó, internacional, Bellavista, San Martín, Perú Bendita luz de tu mirada, madre querida, madre adorada Cuando sonríes, es una rosa cuando me ves Pasiva luna, en mi infancia y mi niñez Tú me cuidaste, madrecita, tu juventud, estés conmigo Bendice Dios a mi mamá, para que viva junto a mí Me dio la vida para vivir, amor de madre me dio a mí Para mi madrecita linda, con cariño, en el lugar donde se encuentre En mi infancia y mi niñez En mi infancia y mi niñez Tú me cuidaste, madrecita, tu juventud, estés conmigo Bendice Dios a mi mamá, para que viva junto a mí Me dio la vida para vivir, amor de madre me dio a mí Y en la guitarra, y en la pulo, Carlos Santana Valvera Records, Estudio En mi infancia y mi mamá, para que viva junto a mí Gracias.